Francisco, buenos días, ¿cómo estás? ¡Qué bonito tenerte acá! Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¡Qué bárbaro, Francisco! No te veo con tu poncho, yo dijelo, hace calor, no se va a poder poner por su poncho hoy. No, lo que pasa es que me dijeron que queremos hacer una entrevista a las nueve y cuarto de la madrugada. ¡Ah, de la madrugada! Tuvimos antes que cante el gallo esto, ¿eh, Francisco? Yo le dije, ¿a qué se le ocurre despertarse a esa hora? ¡Nosotros! ¿Qué vamos a hacer, Francisco? Francisco, estás con un nuevo proyecto, está genial porque justamente habla de lavarse la mano y no va ahí, va ahí, pecha, pecha ante no. ¿Modo seguro de vivir? Sí, yo honestamente le respondí a la invitación de Melisa aquí. Ella es la persona que tiene los contactos y me dijo, Francisco, ¿qué hora va contigo? Vamos a hacer, bueno, y vamos a hacer. Entonces, estamos en este tema tan bonito. Yo le digo siempre a la gente cada vez que tengo oportunidad de comunicarme con ella. Esta es la brillante oportunidad una vez más que tenemos los paraguayos de convertirnos en pachotas y honrar a la gente a nuestros mayores porque hacer las cosas cotidianas que nos corresponde hacer de la mejor manera es lo que nos convierte en pachotas. Como te digo, honrar la historia está tan tan válida y por sobre todo tan costosa que tenemos en los paraguayos. Ahí justamente estamos viendo el video, Francisco, un video genial, modo seguro de vivir con Meli Hits. Vemos el arpa, te vemos a vos con tu sombrero, tu poncho. Meli siempre súper bien lookada también. Qué lindo, un video de excelente nivel. Y la idea de este video, ¿cuál es? porque creo que se lanzó ya un tema similar pero en otro ritmo, en otro formato, onda reggaetón, más popular. Y ahora... Yo no tengo... Sí. Me voy a cambiar de lugar porque yo no le estoy viendo a usted así que me voy a dar mi propio retorno yo con mi televisión. No hay problema, Francisco. Y lo lindo de esto es que ya se agarró la música paraguaya como para hacer... Es en ritmo de polca, creo, ¿verdad? Así mismo, así mismo, es una composición de Meli. Meli tuvo la brillante idea de componer la canción en acuerdo con la inconformidad total de las personas que hacen. Al final de la música hay unos cuantos créditos. Esas son las instituciones involucradas. Pero, como te digo, yo soy un invitado. Francisco, justamente esta consulta, generaciones distintas se unen para hacer algo. ¿cómo te sentís al saber que nuestra generación dentro de todo sigue valorando nuestros folclores, nuestro género musical y sigue haciendo este tipo de canciones? Bueno, en primer lugar, yo estoy muy contento porque yo siendo tan joven unirme con Meli que es una persona totalmente mayor. Entonces... ¡Me encanta! Tu humor es lo máximo. Pasa lo siguiente. Yo no sé hasta qué punto puede ser lo de nosotros los paraguayos. Hay algo que... Hay una palabra que está de moda hace mucho tiempo. O de un tiempo hasta parte muy, muy de moda. Entonces, quería decirles que crisis es la palabra. Y la crisis, cuando esta palabra se pone de moda, hay dos cosas que también están muy en onda. El folclore y la religión. Son dos cosas que te pertenecen en hecho y derecho y algo que nadie te puede quitar. Eso es así. Así que eso creo que responde. Por otro lado, hay un trabajo absolutamente responsable. Absolutamente responsable de mi parte, que yo tengo una función social. Trabajar por el sostenimiento de la identidad nacional y por el legado de nuestro poeta y músico. Yo siempre le digo a la gente que en canciones nos dan las razones por las cuales podemos estar orgullosos de ser paraguayos. Y cuando me dicen a los jóvenes que les gusta la música para allá yo siempre me pregunto ¿cuál es la vara con la cual se midió esa justa y presenciación? Porque ocurre lo siguiente y no se puede amar lo que no se conoce. Y yo, por ejemplo, veo a los colegas de ustedes, por ejemplo, que dicen hoy se enfermó el gato de Branty. Hoy no sé Tony Camon no le salió un tema porque justamente se cayó la caja pero siempre están hablando de la gente de afuera siempre están hablando de la gente de afuera que muchísimos tal vez ni conozcan. Pero como eso es lo que deja rentabilidad y los canales y los medios de comunicación no son instituciones de beneficencia sino que son lugares donde efectivamente los propietarios tienen la intención de hacer alguna facturación. seguramente que eso es lo que le da la facturación entonces eso lleva a que nosotros quedemos a un costado. Nosotros no yo como artista sino nosotros con todo lo que representa nuestras canciones nuestra música nuestro baile nuestra artesanía nuestro teatro todo. Todos los artistas paraguayos en sí Francisco y tenés vos sabés que tenés mucha razón es como que muchas veces te doy un ejemplo ¿me permitís un ejemplo? Sí, cómo no. Murió Carlin murió Carlin el que el programa argentino deja de completo hicieron fiesta y levantaban por todos lados todos y hacía el día ahora que murió Miriam haciendo esa bala ¿y cuál fue cuál fue la cobertura? Miriam haciendo esa bala más de 50 años a las tablas nacionales más de 50 años de teatro pero a ellas no eran ¿por qué? porque eso no redictúa entonces yo creo que el tema del patriotismo el compromiso de ser patriotas también le afecta a usted a nosotros a los dueños de medios a los que compran a todos creo que eso es y también a los que están del otro lado Francisco nosotros siempre estamos diciendo que los paraguayos tienen que apoyar a los paraguayos porque lo que vos decís es cierto ellos escuchan a un paraguayo escuchan a un extranjero ¿de qué te van a hablar del extranjero? que este yo escucho este más fashion voy a escuchar a un extranjero pero nosotros vivimos aquí tenemos que ser patriotas tenemos que amarnos respetarnos valorarnos y tratar tipo los brasileros viste que los brasileros medio cierran luego su frontera para todo lo que sea arte ellos sus músicos recorren todo el Brasil y se vuelven multi archimega plus millonarios porque se escucha música brasilera en Brasil se escucha escuchan su música y hacen que después salgan al exterior pero nosotros no le escuchamos lo a nuestro artista no le valoramos lo a nuestro artista y cómo le van a abrir las puertas en otro lado si nosotros luego no le escuchamos por eso tenemos que exigir que las radios pongan músicas nacionales músicas paraguayas artistas paraguayos sea del género que sea del rubro que sea porque yo fui una de las primeras Francisco que criticó el primer tema que hicieron tipo reggaetón a mí me llamaron y me explicaron lo que pasa que se escucha más el reggaetón y le dije nosotros no somos reggaetón nosotros somos polca guarania y yo creo que eso también influyó para que hoy ustedes tengan esto tenemos que hablar tenemos que apoyarnos tenemos que valorar lo nuestro pero también la gente que está viendo este programa está escuchando en la radio el paraguayo que vive en Paraguay tiene que valorar al artista paraguayo porque porque el paraguayo se va a trabajar en otro país porque acá no se le valora de pico músico y en que trabajaste dice y de la música de pico bailarina pero soy bailarina vamos a valorar lo nuestro y vamos a darle su lugar Francisco totalmente de acuerdo contigo y totalmente de acuerdo que también se cierran las puertas y se habla más del extranjero que de un artista nacional hay una una salvedad que hay que hacer de tu comentario porque me diste una palabrita mágica por no decirte perversa dinero claro el mercado determina también las condiciones entonces si hacemos un cálculo de cuántos habitantes somos de cuántas personas con poder adquisitivo y cuántas personas con proveedores compulsivos vas a llegar a una cifra ínfima entonces ¿qué ocurre? en mi caso yo tuve la dicha el honor el placer inmenso de que los medios de comunicación escritos de expansión masiva hayan publicado mi trabajo entonces puede llegar a muchas partes pero si no vos te convertís en un productor a grabar tu disco te bajo tu brazo y te vas a no querer un disco no querer un disco no querer sin embargo en Brasil hagamos el mismo cálculo si nadie compra un disco de Roberto Carlos y compra 1% estamos hablando de 2 millones de placas vendidas totalmente 2 millones a una regalía de 50 centavos de dólar por disco estamos hablando de 1 millón de dólares una facturación entonces ¿qué pasa? el mercado también a su vez dignifica entonces de verdad es dura esta tarea de vivir la música como en mi caso yo vivo exclusivamente en mi trabajo artístico no tengo ninguna otra actividad no figuro en ninguna municipalidad ni en ningún ministerio ni en ningún nada y como si fuera poco ahora que me llamaron y me preguntaron los colegas de ustedes si yo me venía al ¿cómo se llama esto? al subsidio de los artistas le dije que no y bueno y me preguntaba por qué y para empezar le dije por la palabra subsidio y lo que significa es temporal dice en su definición eso quiere decir guaraniza pues a mí entonces ¿qué ocurre? me van a dar cuatro cubotas de 500 mil guaraníes ¿qué me puede resolver 500 mil guaraníes? nada pero ¿qué tan endeudado quedó? todo absolutamente todo endeudado y mañana voy a dar razones para que ellos hagan la de nosotros en nuestro gobierno hemos compadecido los artistas y hemos considerado en la época de pandemia todo una bola terapia del carajo entonces ¿qué pasa? yo creo que este subsidio este billete que ellos están ofreciendo ahora en nombre de la ayuda y todo lo demás nos hace otra cosa que robarnos nuestra dignidad nos convierte en mentiros y ese tipo de cosas son las cosas que yo de verdad tengo cero tolerancia no estoy de acuerdo con eso pero como todo vacío no se predica evangelio entonces seguramente que alguien le servirá de alguna manera pero creo que más le va a esclavizar le va a tomar le van a hacer posesión ajena que es lo que le puede resolver alguna clase de problemas y vino un amigo a casa y me dijo me llegó mi cheque firmado por Donald Trump 2.400 dólares como ciudadano americano que paga su impuesto ¡ah! 16 palos entonces ya podemos pensar algo porque algo ya podemos resolver con eso pero 500 no entonces son varias las cosas con las cuales con las cuales tenemos que que luchar nosotros pero es lo que nos toca es lo que nos toca y esta es la guerra que nosotros tenemos que que librar yo también nos quito nos le quito la cola a la jeringa yo creo que también no somos los artistas somos responsables de lo que nos pasa nunca supimos dar en nuestro lugar nunca supimos hacer de nuestra parte para que la gente nos valore entonces si en este momento no nos valora y algo de culpa tenemos que tener porque de a dos vos sos el público yo soy el artista entonces es que solamente vos vos podés ser responsable probablemente también que tenga tres consejeras así qué lindo escucharte qué bárbaro había palabras y para ir cerrando nomás Francisco que tal se andan portando Fío y Juliano bien Fiorera está en Chile quiero contarles que ella adquirió la ciudadanía estoy muy contento por ello y el otro día me mandó un video donde el intendente de Resca se llama la ciudad donde ella vive me hace una entrevista a Fiorella salen en una suerte de concienciación ciudadana porque Fiorella es voluntaria para cuidar gente mayor que no tiene no tiene quien quien le cuide todo el tiempo entonces ella es voluntaria hace esa actividad fue reconocida por la intendente de la ciudad me puso tremendamente orgulloso de hecho a Fiorella siempre le gustó eso en la WWE cuando era chiquitita y seguía a no ser aquel lugar a juntar la basura que tiraban los degenerados también que tiran la basura en la calle y todo lo demás no sé ya en qué digamos tenemos que poner a NIEM no es sucia no sé no sé cómo hablar la gente la gente tira su basura en la calle y todo lo demás toda la cosa y Juliano ayer estuvo en un programa de televisión también alrededor de 20 minutos como empresario exitoso Juliano está con una empresa se llama Buenbé que hace jabones orgánicos que cuida la naturaleza en fin todo un tema así que de verdad estoy muy orgulloso como estoy en este momento como un papachocho porque bueno ahí también seguramente que un granito de arena tengo yo en esa construcción de dos seres humanos que en este momento forman parte de una sociedad y que también anhelan como yo una sociedad una sociedad mejor que grande Juliano que grande Francisco felicidades para ambos para Fío y para Juliano y un placer tenerte realmente tener a un artista de tu talla hoy acá y que lindo lo que decís y ojalá los artistas también que están escuchando se sientan motivados y el público también empiece a valorar un poco más lo nuestro agradecemos este contacto Francisco ruso cantante no bajemos la guardia así que tenemos que escuchar ese tema y que se vuelva viral y aprendamos nada tiene que ser bye bye un placer chicos fue un placer gracias por la oportunidad de comunicarnos con la audiencia hasta cuando guste chau